Hola amigos, ¿qué tal? Os habla Betty Romerito, os envío un gran saludo y hoy voy a entrar a las tripas al interior de Vilderal. En el vídeo anterior, si no lo has visto aquí abajo tienes la descripción, en el vídeo anterior te enseñé algunas ventajas de ser afiliado de Vilderal. Pero no solamente afiliado, sino como usuario también puedes disfrutar de muchísimas ventajas de trabajar con Vilderal. A ver, para entrar es tan sencillo como buscas Vilderal, le das clic, bueno lo voy a hacer aquí directamente, Vilderal, Vilderal, ¿veis? Aparecen muchas opciones de Vilderal, yo le voy a dar a esta, yo le doy a la de arriba porque es un anuncio y entonces alguien perdería. Luego le dais a Login y cuando deis clic en Login os aparecerá esta pantalla, ¿vale? Entonces ya le damos clic a Login, ponéis vuestros datos y cuando ponéis los datos le dais clic a Login, si no tenéis cuenta pues Get Started Now y la creáis. Es muy sencillo, no os pide apenas nada, ¿vale? Y este es el Office, os abre el Office de Vilderal, lo primero que os va a poner es esta pantallita de si quieres o no recibir notificaciones, yo le voy a dar ahora mismo no gracias porque ya las tengo activadas. Esta no es mi cuenta real, he hecho esta cuenta para hacer la demostración, pero no es mi cuenta real, ¿vale? Este es el Office, esta ventana no se cierra cuando vosotros entráis y le dais a Login, esta silla abierta no se cierra, ¿vale? Aquí estamos, ¿vale? Está leyendo aquí las últimas actualizaciones, no tengo actualizaciones o marcar como leída, el perfil, account info, invoices o facturas o salir, ¿vale? Bueno, pues ahí está, nos pone todos estos anuncios, nos pone Websites and Blogs, Listas, Subscribers, Nuevos Suscriptores, De Ayer, Ganancias. BEA es Business, Leads, Business Active Leads. Luego los Builders, el Drag and Drop con Perfect Pixel. Pixel Perfect o Pixel Perfect es la alineación perfecta, ¿eh? No tiene nada que ver con el Pixel de Facebook, esto es otra cosa, son los Pixels de construcción de sitios web. Luego el Drag and Drop, Mobile First Drag and Drop y un creador de aplicaciones, esto es muy, muy interesante, ¿vale? Eso de este lado. Luego vienen los Funnels que ya están creados y también para que nosotros creamos nuestros propios Funnels en minutos con su sistema de creador de Funnels. Y luego el Mailing Boss Autoresponder que es el mailing que ellos tienen aquí, viene su tutorial y viene el acceso. Está en inglés, pero bueno, lo podéis poner en español, yo insisto, siempre los pongo en inglés para ver la plataforma original y luego la paso en español. Las aplicaciones, Browser, SEO, Click Map, Chat y aquí tenéis más cosas, ¿veis? El Autopost que es muy, muy interesante, en Facebook Chatbot, Share Lockers, también tiene Lockers y Learning, el Script Generator, Social Proof, como veis está súper completo. Luego viene el diseño, Design Studio, Presentation Builder para hacer presentaciones tipo PowerPoint y Photo Studio. Blog Builder, Legacy, Webinarios, podéis hacer Webinarios en 5 minutos con la plataforma que ellos tienen, ya está todo integrado. El Marketplace, si queremos empezar a vender nuestro producto o a promover los productos que están dentro, simplemente le damos al Marketplace, Access Now y ya está. Luego, Builder al Business, nos pone todos los accesos, Dashboard, Dashboard por Funnels, Quick Start, About Ideal, los retos de 30 días, de 365, cómo hacer Funnels para ganar dinero, ganancias, nuestros árboles de leads, el Message Center, Training, tiene el Training en español y en inglés, en realidad en casi todos los idiomas. La Comunidad Business, la Comunidad Business, el Seminario Semanal, Pixel, Tax Forms, esto lo tenéis que rellenar obligatoriamente si queréis que os paguen las formas de impuestos. Si no estáis en Estados Unidos, será un formulario, el W8 y si estáis, pues el que corresponda, que en este caso es el 9. Los elementos de calendarios y elementos. Tutoriales y Trainings, para dominar la plataforma, está súper completo, vais a tener que tomaros un tiempo. Y Addons Especiales, Trainings Especiales, Inbox Path, el Sotelast Promo, que es para promocionar en local. El Sotelast es, si tenéis un sitio físico, automáticamente os pone los reviews en Yelp, en Google Maps y en otra plataforma, no me acuerdo cuál, pero para eso es el Sotelast. Y luego el Builder Art Real Traffic, aquí os venden ya tráfico, ellos tienen una plataforma para venta de tráficos de solo ads y, bueno, pues la ofrecen con algunas garantías aquí. Por último el soporte, acceso al soporte, los tickets, los map y los detalles de nuestra cuenta. Eso es todo lo que tiene, como veis es densa, es súper completa. Tenéis muchísimas cosas que hacer en esta plataforma como usuarios y como vendedores, pues tenéis un montón de cosas para ofrecer a la gente. Aquí es el Change Plan, para que yo haga un plan para comprar. Ahora mismo esta cuenta es demo, así que no la voy a dar a Change Plan, pero si le doy clic me aparecerá... A ver, le voy a abrir una ventana nueva. Bueno, ya le he dado clic, ahora me voy para atrás. Me aparecerán los planes, 990, 29, eso que ya lo hemos visto en el otro vídeo, ¿vale? Me voy a ir para atrás. Ahí estamos. Viene la página de fans para afiliados, el canal de YouTube, soporte y deshabilitar las notificaciones, ¿vale? Y aquí están los Builders. Voy a abrirlo. El drag and drop. El drag and drop dará Responsive. Vale, súper completo. Luego aquí hay Sitios, un sitio nuevo o Sales Funnels, 6 Funnels, que son súper interesantes. Luego en drag and drop están los Responsive, Responsive y aquí también para Sitios en Mobile, específicamente para Mobile. ¿Vale? Luego viene el My Limbo Autoresponder, que si le damos clic nos llevará al Autoresponder, para que nosotros podamos enviar correos ilimitados. Diseños, viene el Studio Design, que es tipo Canva, Presentación Builder, tipo PowerPoint y el Photo Studio para hacer retoques fotográficos. Vídeos, también podemos hacer vídeos animados o Floating Videos en HTML. Esto es muy interesante porque si ponéis un vídeo y la gente va navegando, ese vídeo se queda aquí y flotando. Aunque la gente vaya para arriba o para abajo, el vídeo estará permanentemente ahí. Interesante. Luego las aplicaciones, que es el Browser Notifications, que es este. El SEO OnPage, para que tengáis un reporte, una herramienta de reporte para el SEO de vuestras páginas. Un Click Map, para que pongáis los mapas del sitio en un solo clic. Un Chat Review, ¿veis? Para que tengáis también ahí herramientas de chat. El Autopost. El Facebook Chatbot. El ShareLocker. E-Learning. Script Generator. Social Proof. Y Roulette. Hay un montón de cosas. Luego los Addons Especiales, que es el Training Especial, el Inbox Path, el Celast, que es como te antes. Este es un sitio por separado. Y luego el Builder al Real Traffic, que también lo sacará. Legacy. Los Responsives Blogs. Webinarios. El Marketplace. Le doy click al Marketplace. Me sale esta otra página. La carga. Y este es el Marketplace. Ah, bueno, pero ahora mismo no puedo acceder porque esta cuenta es demo. Y no me deja acceder al Marketplace. Hasta que pague, no puedo entrar al Marketplace. ¿Vale? Luego están los tutoriales. Le damos click a Tutoriales. Y nos aparecen un montón de tutoriales. Bueno, si nos deja. No me deja porque ya acabé la prueba. Y no me deja hacerlo ahora. Pero hay un montón. Los básicos, los avanzados, en fin. Luego viene la pestaña de Business. Business. El Dashboard. El Quick Start. Acerca de Builder al Business. El reto de 30 días. A ver si no me saca. ¿Vale? Esta característica no está accesible en el plan gratuito. ¿Vale? Pero es. Aquí nos ponen un plan de un mes. Con todo lo que tenemos que hacer en nuestras redes sociales. De 30 días. Netbof Builder. El día 1. Vamos a hacer un contenido. Para el primer post. Lo editamos. Edit the content to quiz. Edita lo como quieras. Recientemente empecé a trabajar con Builder Al. Y estoy tan impresionado con esta plataforma de marketing digital. Bla, 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 bla. Y nos pone aquí. Y podemos bajar la imagen. El día 2. Lo mismo. Del día 2. Bla, bla, bla. Día 3. Lo mismo. Día 4. Y así. Todo hasta el día 30. ¿Vale? Nos lo dan todo ya hecho para que no tengamos problemas a la hora de generar nuestros primeros ingresos con esta plataforma. Si queremos usarla como afiliado. Si no. No pasa nada. Esta parte del business. No hace falta usarla. Y así como está el de 30. Está el de 365 días. Que es lo mismo. Pero con 365 días. No me lo va a mostrar porque no estoy en una cuenta de pago. Pero es lo mismo. ¿Vale? Los marketing funnels. No sé si me va a dejar. No. No me va a dejar porque no es de pago. Voy a salir y voy a entrar en la cuenta de pago para que lo veáis por dentro. Bueno. Ya estoy en mi cuenta de pago. Como veis ahora dice Beatriz. Esta es la mía. Vienen ya tres cositas aquí. Vienen más cosillas por aquí. Nos quedamos en el business. No voy a dar clic a algunas cosas porque entonces veréis mis datos personales. Pero vamos. Que os pone aquí casi todo. Viene el tablero. Ves que este está en español. Porque yo lo cogí en español. Así que está cerca de Builder. La micro franquicia Builder al 30 días. Tarea 765. Le voy a dar clic. Ahora sí. Lo pone. Secuencia de emails. Citas motivacionales. Citas motivacionales. Videos promocionales. Artículos y testimonios. Como veis. Es muchísimo más completo. Tiene más cosas. Está mucho mejor. Luego vienen los materiales promocionales. Ganancias. Árboles de leads. Clientes potenciales. El centro de mensajes. Los entrenamientos. Básico, intermedio y avanzado. La comunidad de negocios. Seminarios. Ajustes. En fin. Muchísimas cosas. Esto es lo que viene por dentro. En Builder al. Le voy a dar al marketplace. Ahora sí me va. Me va a cargar todo. Ahí está. Veis. Este es el marketplace. Y aquí nosotros podemos. Poner un producto nuestro. O buscar un producto y promocionarlo. Ahí están las estadísticas. Como afiliado. Como vendedor. Yo como ahora mismo no estoy haciendo nada. Pues está en ceros. Todo completamente a ceros. Pero podemos ir al marketplace. Directamente. Vista del marketplace. Y aquí tenemos todo lo que se está vendiendo aquí. Estará en varios idiomas. Veis. Home Workout Routine. 6 Weeks. Bruno Araujo. Vienen los details. Si lo quiero promover. Workout Program. Design Político. Bla, bla, bla. Vienen muchos. Y aquí hay unos que nos dicen. Necesito configurar cuenta Paypal. Para solicitar la afiliación. En fin. Cosas. Este está en portugués. Este estará en portugués también. Este está en inglés. En portugués. En fin. Veis. Y hay un montón. Veis. Ahí. Y todo esto vosotros ya sea que lo promocionéis. O también podéis vosotros lanzarlo como afiliados. Que está muy bien. Los afiliados. Las ganancias. Vendedores. Compras. Y la librería de productos. Ahora mismo no hay nada. Porque yo no tengo nada. ¿Veis? Pero ahí está. Este es el marketplace. 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 Que era este. Y ahora vamos a los constructores. Para que veáis en directo. Vamos a darle a construir un sitio. Vienen mis sitios. Nuevo sitio. Y vienen los embudos ya preparados. Mirad. Estos son los tipos de sitios. Que ya están hechos. Para vender camas. Por ejemplo. Marketplace. Evidentemente vosotros podéis cambiarlos. Este es simplemente para que veáis el diseño. Como es. Un membership site. Vacations. Vierk. Es Brasil. Esta plataforma nació en Brasil. Así que tenemos un montón de cosas brasileiras. Un membership. Áreas. Cuatro. Tres. Diferentes formas. Viene por. Estilos. Viene en la página blanca. En construcción. Sales funnels. ¿Veis? Sales funnels. Ahí está. Webinar. Homepage. Lead magnet. ¿Veis? Está bonito. Le damos clic a ver. Y nos enseña lo que hay. Es esta. Este es tu headline. Asegúrate que es una buena llamada a la acción. Tu logotipo. Ya está hecho. La imagen. Los. Datos para que la gente se suscriba. A lo que sea. Y ya está. Fácil. Sencillo. Una sola página. Bonita. Diseñada. Sin sufrir. Muy sencilla. Eso es en algunos sales funnels. Embudos de venta. Y ahí están unos embudos. Embudo con carta de ventas. Embudo invisible. Embudo de lanzamiento de producto. De tienda. Como veis los embudos. Están preparados. No tenéis que hacer nada. Más que elegir el que más os guste. Embudo puente. A veces generar leads. Luego construye un puente. A enviarnos al siguiente embudo. Embudo de carta de ventas. Comprimido. En fin. Hay un montón. Simplemente vosotros. Clicáis. Y ya está. Vamos a ver. Por ejemplo. Cluster Reverse Squeeze Page. No lo he visto. Voy a dar clic. Aquí dice lo que es. Un funnel de squeeze page invertida. Te permite atraer gran calidad de leads. Viene el tutorial para que lo hagáis. Viene el embudo. ¿Veis? Facebook Ads. O la fuente de tráfico que vosotros queréis. A la página de ventas. Y a la time page. Y viene aquí que enviáis una secuencia de correos. Luego la plantilla. La podéis seleccionar. O editar. Y ya está. Como veis viene muy completo. No tenéis que sufrir. Y si veis que hay un funnel. No es el que estabais esperando. Dice. Ah bueno. Pues este no es el que buscaba. Buscáis otro. O podéis poner nuevo sitio. Nuevo sitio web. Y lo mismo. Hay muchas categorías. Podéis elegir. Landings. Por ejemplo. Landing page. Ahí están las landings. Son súper bonitas. Están muy bien hechas. Blog marketing plan. Blog content marketing. Blog marketing marketing. Anuncios. Con este tipo de imágenes. En fin. Hay un montón. Safe page 31. Estas me gustan a mí muchísimo. Las he usado un montón. Y me gustan. Son muy muy convertidoras. Estas son súper convertidoras también. Bien. Bien. Así podéis hacer test a vez. Inclusive. Sin sudar. Hay un montón. Bueno. Antiedad. Internet marketing. X-Bag sales page. Weight loss. Quit smoking. Incluso. Os dan ideas. De nichos. Que están funcionando ahora mismo. ¿Vale? Vienen las express. Eventos. Música, fashion. Había una que quería mostrar. Dos. Que estoy usándola mucho yo. Y era para giveaways. A ver si me pone. Give. Giveaway funnel. Click. Esta. ¿Ves? Este es un giveaway. Yo estoy usando esta específicamente. Participa para ganar este. Lo que sea. Y aquí lo ponéis. ¿En qué las he usado? En tarjetas. Tarjetas regalos. De Amazon. De Walmart. De iTunes. En fin. Para tarjetas regalos. Lo he usado. Y. Le pongo la imagen. Le pongo. Bla bla. Aquí. Todo. Perfecto. Y cuando. Le dan click. A entrar. Aquí. Los envío. A una oferta CPA. Es. A ver. Son ya técnicas. Que estamos utilizando nosotros. Pero. Ya no tengo que pensar. En hacer una página. Decirle al programador. Miras. O así. Simplemente cogemos esta. Y ya está. Sin problemas. ¿Veis? Así de sencillo. Me gusta esta otra. Esta también me gusta mucho. Ahí está. Y también es muy bonita. Es más. Es de otro estilo. ¿Veis? Aquí está muy bien. Tiene aquí los términos. El refund policies. El private disclaimer. Esto es muy importante que lo tenga. Y es de un solo bloque. No viene el nombre e email. Solo viene esto. Viene la prueba social. Es bonita. Bueno. Eso lo podéis hacer aquí. Y. Hay más cosas. Hay muchísimas cosas. Para aprovechar en la plataforma. Tanto si sois usuarios. Como si sois afiliados. Hay muchísimas cosas que. Que aprovechar. Y que trabajar con. Con esta plataforma. Luego viene el constructor responsive. Que es lo mismo. Pero. Es responsive. Para. Sitios. Que ya vienen. Preparados. Para móviles. Móvil. Y. Ordenador. Para PC también. Le damos a ver. Y ya están preparados. Ahí está. Muy bien. Como sabemos. Si va a funcionar bien. En mobile. Le voy a dar al F12. Con el F12. Voy a abrir. Esto. Y aquí. Voy a cambiarlo. Subo el toolbar. Ahí está. Veis. Ya se ha puesto. En mobile. Aquí tengo. Para un Galaxy S5. De 360. Por 640. Y puedo modificarlo. A otro tipo de. De dispositivos móviles. Ahí está. Perfectamente responsive. Super fácil. Ya están preparados. O sea. Son responsive. Lo voy a volver a cambiar. Ahí está. Cierro esta pantalla. Y ya está. Habéis visto como. El menú. Se pone chiquitito. Si yo hago la pantalla más pequeña. Ya son responsive. Vale. Eso es para los constructores. Es muy muy fácil. Blank page. Por ejemplo. Vienen a dar páginas en blanco. 8, 7, 6. Vienen en diferentes estilos de páginas en blanco. O página en blanco. Página en blanco. Completamente en blanco. Vale. Por ejemplo. Esta. Le voy a dar a editar. No solo a ver. Para que veas lo sencillo que es arrastrar. Este. Usar su drag and drop. Con el pixel perfect. Que le llaman ellos. Veis. Ahí está. Muy sencillita. Viene bienvenido al site builder. Let's go. O no. Ya me lo sé todo. Porque aquí me va a poner. Un tutorial. Le voy a dar. Ya me lo sé todo. Aunque no es verdad. ¿Veis? Es muy fácil de trabajar. Clic. Ya está. Doble clic. Y ya podéis empezar a trabajar con esto. Aquí mi texto. Aquí mi texto. No elimina los estilos. Eso me gusta mucho. Porque en Kibio. Por ejemplo. Si hacéis eso que hice yo aquí. El estilo se va a freír leche. No funciona. Porque lo elimina. Aquí no. Aquí lo deja tranquilo. También. Luego el botón. Le dame doble clic. Y trabajar el botón. Es como un constructor binibulgar. Normal. Como todos los constructores que hay. Tiene muy fácil. Muy facilito. Trabajar aquí. Luego aquí tenéis más opciones. ¿Veis? Si es la home. O va a ser otra. Aquí también lo podéis poner. Luego aquí podéis ver. El editor. Que cambia a mobile. A tablet. Y a ordenador. Para que vayáis. Manejando las perspectivas. En fin. Muy sencillita. Si no os gusta un bloque. Pues. Le dais edit row. Por ejemplo. Podéis 100% de la página. Porción de banner. Bla 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 bla. O eliminarlo. No me gusta. Lo elimina. Ya está. Muy sencillo. Muy 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 sencillo. Que quiero alguno más. Porque le da clic a más. Que quiero. Un pop-up. Un texto. Autofunnel. Tags. Rows. Boss and Lines. Bottons. Todo. Está todo ahí. Viene el timer que es nuevo. Está muy bien. Puedo darle al. GDRP configuraciones. Esto es súper importante. Si estáis sobre todo en Europa. No omitéis esto. Porque os pueden caer multas. Realmente importantes. Si no. Preguntarle a Google. Que le han caído unos cuantos millones. De multas. Por no respetar el GDPR. El sitemap. User management. Manage user registrations. El cupones. Al dar una lista de cupones. En fin. Está muy 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 completo. Vale. Lo voy a cerrar. Salir. Y guardar cambios. Y como veis. Es muy sencillito. Muy muy sencillo. Hay muchísimas cosas. Y no voy a alcanzar a enseñarles las todas. Le he dado clic al design studio. Me aparece el design studio. Y estos son mockups. Que yo puedo usar. Veis. Mockups. Por ejemplo. Woman laptop. Puedo subir mi imagen. El resultado. Lo verlo. Lo puedo rescargar. O incluso obtener un gif. Veis. Aquí está el laptop. La chica. Y aquí tiene que poner yo cosas. En este caso. No voy a hacer nada. Lo voy a cerrar. Ahí están. Ya están preparados los mockups. Luego viene el constructor de presentaciones. Ahí está. Presentaciones. Nueva presentación. Muy sencillito. Estudio fotográfico. Videos. Aplicaciones. Voy a irme más rápido. Porque quiero que veamos. Por ejemplo. Autopost. ¿Veis? Está abriendo el autopost. Y me pone. Es una herramienta de tu publicación. Permite programar nuestras publicaciones en redes sociales. Cuenta de administrador. O programar publicaciones. Vienen mis cuentas. El calendario. Y problemas. Si tengo. Le doy a programar. Ahí está. Me abre el programador. Vienen las reglas rediseñadas. Y yo ya puedo empezar aquí. A rellenarlo. Con lo que yo quiera. En mis redes sociales. Ahí está. Nombre de la regla. Fulanita de tal. Cuenta. Fulanito de tal. Tiempo. Texto. Y agregar a la regla. Y ya está. Puedo subir vídeos inclusive. De hasta un giga. Máximo. Veinte minutos máximo. ¿Veis? Está muy bien. Está realmente completo. Hay un montón de cosas. Que no voy a poder enseñaros. Así que. Lo voy a dejar así. Sin más. Se está haciendo muy largo. El vídeo. Y os voy a enseñar simplemente los tutoriales. Veis tutoriales, entrenamientos. O tutoriales en sí mismo. ¿Cuál es la diferencia? Estos son tutoriales sin mucha práctica. Y estos absolutamente prácticos. ¿Vale? Bueno. Pues lo voy a dejar hasta aquí. Como veis. La plataforma es súper completa. Tiene muchísimas cosas que ofrecer. Tanto al usuario. Como al afiliado. Como afiliados. Podemos ofrecer todo esto. Es un paquete súper grande. Súper genial. Que incluye todo lo que un marketer puede necesitar. Todo lo que un desarrollador de sitios web. Puede necesitar. Todo lo que un dueño de negocio local. Al que quiere pasar a sitio web. Puede necesitar. Podemos ofrecer nuestros servicios. Como gestores. De la plataforma. O bien. Podemos ser afiliados. De la misma plataforma. Y venderla a la gente. Para que. La tenga. Como la mejor suite. De. Construcción de sitios. Al completo. Es una suite. De marketing. Completa. Para cualquier tipo de necesidad. De presencia online. Bueno. Lo dejo hasta aquí. Espero que os haya gustado el video. No olvidéis. Mirar el video. De las ventajas. De ser afiliado. De Linderall. Y nos vemos. En el siguiente video. Se decide de vosotros. Betty Romerito. Os envío un saludo. Y nos vemos. En el siguiente video. Os envío un saludo.